Maximiliano Hernández Ramírez, uno de los ejidatarios de mayor antigüedad aquí en el Ejido de Aguacatlán, Maxi. Para que me platique, están de fiesta, ahora están celebrando un aniversario más del Ejido. ¿Qué recuerdas tú de la fundación? Me decías hace un momento que tú colaboraste junto con tu papá en la fundación del Ejido. Mira, éramos 38 ejidatarios cuando nos dio las tierras. Y entonces, de esos nomás soy el último que quedo yo, de todos, de cuando nos dio las tierras, los 38 nomás soy el único que quedo. Quedaba todavía el año, hace dos años, mi hermano Antíoco, que lo conociste. Claro que sí. Ah, pues, yo nomás yo solo quedo. ¿Y qué recuerdas de esa lucha que libraron ustedes? Mira, este, no, no, ahorita no tengo ya memoria, pero si quieres algún día, vas a la casa, es que no, no trabajo ni nada. Vas a la casa y te explico paso por paso. Ok, muy bien. Les costó mucho trabajo fundarlo. Qué bueno. Mira, es más, no, no, mira, ahí en el rancho donde yo vivía, donde me crié, había unos tres, así, eran, eran, este, ¿cómo decir? Rivales de nosotros. Y luego el otro potero, otros rivales de nosotros. Y acá dos y ya tres, cinco rivales de nosotros. Y nosotros ahí en el rancho, nos gritaban, nos gritaban, este, cantaban mucho los señores y luego decían, chinguen a su madre, sagradista. ¿Ah, sí? Sí. Y nosotros, nosotros, pero sí, ya cuando, este, nos dio las tierras, entonces, sí, dije, entonces ya nosotros ya teníamos orgullo, orgullo, con armas. Oye, Maxi, ¿tú perteneciste a la defensa rural? Sí, 22 años. 22 años cargando tu fusil. Sí, seguro que sí. Ajá. Por eso, ahorita que, mira, cuando empiezo a dar todo este testimonio, todo, mira, primero, mira, poner la mano acá. ¿Quién les dio las armas? Eh, pues, entonces era el general Álvaro Cárdenas. Entonces, entonces, pero yo creo, no sé de dónde venían, de allá de México venían. Yo creo que si no sé. ¿Se lo hicieron para defender las tierras? Seguro, pero yo he elegido, para, 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 que cuidamos el ejido. Ajá. Y muy, muy bien. Más que allá, nos quitaron luego. Duré 22 años con la arma, aquí en mi hombro, como dice el dicho. Muy bien. Muy bien, Maxi, pues, ahí están las palabras de uno de los ejidatarios de mayor antigüedad.